La imagen se ha vuelto frecuente y esto deja lesiones en la ciudadanía. El resultado es que gran parte de ella se siente insegura. Y un 13% de colombianos solamente considera que está en una ciudad o en un entorno seguro. Palabras más, palabras menos. El 45% de los colombianos se siente inseguro. Para el 92% esto es culpa de la delincuencia común. Pero el 61% lo que dice es que falta acompañamiento policial. A la hormiga que es de taxista pues me entrego a Dios para que me proteja. Uno siempre anda como precavido que no le vayan a uno a robar sus cositas. Y es el Cauca y Valle del Cauca donde aumenta esa percepción. Que tiene el mayor porcentaje de personas que se sienten inseguras con un 60% seguido de un solo 8% de personas que también es el menor porcentaje a nivel nacional que siente sensación de seguridad. Seguido por Bogotá y Cundinamarca. El 36% únicamente dice que no es ni seguro ni inseguro y tiene un 10% no más de población que se considera estar segura. De estas personas que aseguran sentirse inseguras, solamente el 23% asegura haber sido víctima de robo.